Hola, muy buenas tardes, pues el Sindicato de la Salud del Norte de Santander Antoc manifestó que algunos conductores de ambulancia estarían pagando hasta 20 mil pesos a algunos taxistas y mensajeros para que les informe dónde ocurren los accidentes de tránsito en la capital norte santandereana. Diferentes gremios contribuyen a que los conductores de ambulancia sepan en qué sitio de la ciudad se presentan los accidentes de tránsito. Y por eso hoy vemos nosotros que cuando alguien se accidenta en una moto, en un carro, en una bicicleta o lo accidentan de que sea automotor, vemos el desfile de ambulancias y pasan, mejor dicho, embalados por cualquier parte de la ciudad de Cúcuta y el área metropolitana para ir a recoger ese accidente porque se convirtió en un negocio a través de las clínicas que prestan estos servicios porque el SOAC está en este momento reconociendo entre 10 y 12 millones de pesos. El negocio es tan lucrativo que da para que los conductores paguen a las personas que les avisen dónde se presentan estos accidentes. Digamos que es una competencia por el usuario que van a recoger, en vista de que el SOAC paga más o menos 250 mil pesos por cada paciente que ellos transporten. Una fuente confirmó que hay clínicas que tienen rubros económicos para pagar a los conductores de ambulancias que les lleven a los pacientes. Según nos manifestaron algunas fuentes, el negocio estaría conformado por algunas clínicas y algunas ambulancias para poder cobrar el seguro obligatorio SOAC. Compañeros y televidentes, hasta aquí toda la información. Con la cámara de Jefferson Rincón informó Heider, Logato Cuadros, para Oriente Noticias.